Yo lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida a quien va a ser nuestro embajador del melocotón embolsado de oro, Fernando Romay. Bueno, pues desde hace como he dicho cuatro años hemos querido vincular lo que es la fruta con lo que es la salud, con lo que es el deporte y si bien para Semana Santa pues ya viene gente reconocida del mundo de la cultura, creo que asociar melocotón con deporte es sinónimo de éxito y como digo pues desde hace cuatro años hemos contado con personalidades de primer nivel y que duda cabe que Fernando Romay reúne todas esas condiciones, todas esas características y bueno, yo estoy muy agradecido, muy satisfecho de que Fernando Romay haya querido también estar hoy aquí en Calanda con nosotros y seguir potenciando lo que es el melocotón. Bueno, pues mi vinculación con Romay viene ya desde hace tiempo, yo estoy vinculado mucho al deporte, en mis labores también en el Congreso de los Diputados como portavoz de deporte que he sido y en todos esos eventos que se hacen en la capital pues he coincidido multitud de veces con Fernando y además lo he dicho también, tenemos un amigo en común, José Antonio Montero, también jugador de baloncesto en el que no voy a decir que hablo a diario pero sí que hablo muchísimo con él y es el vínculo también, el nexo de unión para que Fernando viniera y esté hoy aquí. Muchísimas gracias, en primer lugar muchísimas gracias por permitirme estar aquí con todos vosotros. A la vista está, no se me borra la sonrisa ni por nada del mundo, el hecho de poder estar aquí, de ser embajador, de tener el honor de que te hagan embajador de algo siempre es muy bueno, pero tener el honor de que te hagan embajador de algo, lo cual buscas, saboreas y admiras, pues es muchísimo más y es lo que está pasando aquí, no, venir a ser embajador de este nelocotón embolsado de Calanda, pues es un honor maravilloso, con lo cual, pues bueno, ya te digo, sacando tiempo de donde no lo tenemos estoy aquí. Nelocotón, como que lo coges, porque tiene tacto, ese tacto que tiene tan suave, un poco como pueda ser esta tierra, no. Pues todo, lo intenté expresar un poco aquí, es poder saborear las cosas con los cinco sentidos, que es como se tienen que hacer, ¿no? Y el melocotón se huele, tiene buen tacto, se paladea, se saborea, se escucha incluso cuando lo partes, pues me parece maravilloso y es por esto. Y me parece como se tienen que hacer las cosas y como se tienen que degustar las cosas, se tienen que hacer con cinco sentidos para degustarla con los cinco sentidos, lo cual me parece maravilloso. Con todo mi cariño, por ser embajador y galardonado con este melocotón de oro, esperando no defraudar y hacer honor a este nombramiento. Mil gracias, Fernando Romay, 29, 4 de 9, 2023, muchísimas gracias a todos. Pues la verdad es que estamos casi sorprendidos, el año pasado ya tuvimos muchos visitantes y asistentes, pero este año creo que hemos batido récords, no lo sé, todavía no manejo cifras, pero yo creo que hemos doblado el año pasado. La verdad es que el tiempo nos ha acompañado mucho, ha hecho muy buena temperatura y ayer tuvimos con la transhumancia la tarde llena de gente por aquí y hoy con Fernando Romay, pues ya lo podéis ver, está a tope, así que encantados de tener a tantos visitantes. Una vez que llega noviembre, a partir de finales de noviembre, principios de diciembre, la hoja seca de pasar a reposo invernal. Pues sí, la verdad que estamos encantados, porque además siempre traemos figuras del deporte y Fernando Romay también es que es súper simpático, lo ha demostrado, ha descrito muy bien nuestro melocotón, la verdad que ha hablado de todas sus cualidades. Y bueno, genial, porque además siempre traemos figuras del deporte porque simbolizan un poco nuestro esfuerzo, él también lo ha dicho, la superación, el mejorar, el trabajo en equipo, que al final como sociedad y como población también lo realizamos y entre los productores, en fin, toda la gente que trabaja en el mundo del melocotón, pues entre todos hacemos un equipo, así que creo que refleja muy bien cuáles son los valores. Nosotros estamos obligados también que a pesar y además de que el melocotón ya tiene una marca y un reconocimiento a nivel mundial, pues desde el ayuntamiento lo que queremos es seguir potenciando, fomentando y desarrollando algo tan nuestro y algo tan importante para la economía municipal como es el melocotón de Calanda. Muchísimas gracias, de verdad. Lo bueno que tiene esto.